¿Es Mapagueque? Si Hablaban que no era el tiro acá, fui y miré nada Le digo del tiro, si yo lo miré Ah si, me dijeron... Dejen de hablar boludez Dejen de hablar boludez Se puede equivocar, yo no digo que nada Dejen de hablar boludez Si no hablan tantas boludeces